Muchas gracias señora Presidenta, buenas tardes a todos los compañeros legisladores. Siempre es importante analizar una propuesta que tiene una buena intención, sobre todo en este contexto que vive el Ecuador de escasez, de falta de energía eléctrica, de pérdidas de empleos, de quiebras de empresas, cada que vemos un reporte oficial. Y es que la gravedad de lo que vive el Ecuador tiene que ser también analizada y puesta a conocimiento de todos los ecuatorianos. Ya a estas alturas tenemos más de 70 días de inestabilidad energética. Y al número de horas que a diario se pierde de tener luz, ya más o menos tenemos cerca de 30 días como que no hayamos tenido nada de energía. El Ecuador en estos días ha perdido cerca de 7 mil millones de dólares, ya en la actualidad, que representan algo menos del 7% del PIB. Eso finalmente va a representar un déficit a final de año de cerca de 1.700 millones de dólares que representan en temas laborales más de 7 mil familias que se han quedado sin empleo, pero solo quienes tienen un empleo formal. Cuántas miles y miles de familias más que no tienen un empleo formal, tanto en la parte pública como privada, que ahora no pueden atender sus negocios. Los pequeños negocios, estoy hablando, que son los que más mueven la economía en el Ecuador. Hay que quedar claros que en este contexto y en este antecedente, estos alivios no es que van a solucionar los problemas del país. Cuidado, cuidado pueblo ecuatoriano, y van a pensar que hoy aprobamos esta ley porque nosotros, como bancada de las 6 y el IASO, vamos a apoyar este proyecto de ley en el que se nos han tomado varias recomendaciones. Pero no es que mañana todo va a volver a la normalidad. No es que mañana ya va a generarse más empleo. No es que las empresas que están quebrando van a volverse un emporio de riqueza. Eso no es así, compañeros. Nada más estamos aplacando un poco la crisis económica, energética y de empleo que vive el Ecuador. Y eso hay que explicárselo a la gente. Quienes más van a recibir los beneficios, sí, van a ser algunos jóvenes, miles de jóvenes. Algunas empresas que con estos alivios en materia de seguridad social van a lograr algo arañarse. Gracias a Dios ya empezó a llover. Dios es nuestro aliado, es nuestro verdadero aliado. Ahora vemos que las hidroeléctricas están empezando a funcionar. Y ojalá, por el bien del Ecuador, después del 15 de diciembre ya no tengamos más apagones para que todo vuelva a entrar a la normalidad. Que la crisis es grave, compañeros. Hoy veíamos en los medios de comunicación que secuestran hasta personalidades muy reconocidas, a deportistas reconocidos. Es decir, ya la delincuencia no le tiene miedo a nadie. Tenemos que atacar el fondo del problema. Y ojalá que en lo que termine esta crisis energética volvamos a la normalidad. Pero cuidado, compañeros. Alivio financiero no solamente es lo que hoy va a aprobar el Parlamento. Alivio financiero no es que se le pague a la seguridad social 2.600 millones de dólares y le quitemos 2.300 millones de dólares. Es decir, cerca del 85% de esos recursos que deberían ya invertirse en la seguridad social para poner medicinas en los hospitales, para poder atender con créditos en infraestructura. Porque eso dinamiza la economía. Pero si entregamos los recursos y los volvemos a quitar, eso no es alivio financiero. Hay que corregir las cosas, compañeros. Lo digo con el mayor de los respetos. Pero ¿por qué vamos a apoyar este proyecto de urgencia económica que ha presentado el Ejecutivo y que ha recibido los aportes del Partido Social Cristiano y que han sido acogidos? Por el seguro de desempleo simplificado, quienes en estos momentos de crisis han quedado en el desempleo, va a haber un mecanismo simplificado para que se les pueda dar el seguro. La suspensión de las coactivas, los fondos de reserva para cumplir y cubrir deudas, el crédito tributario para empleadores cuando no despiden a sus empleados, el extinguir obligaciones que sean menores que los salarios básicos y una cosa que sí creemos importante, salió del PCC y Aliados y que fue acogido por la Comisión. Muchas gracias. Las planillas de luz, que todos sabemos que eso, aparte de que no tenemos luz, sin embargo las planillas ustedes saben que hay muchos errores. Ojalá que sean errores de buena fe y que no sean errores forzados en los sistemas informáticos, no hay buenas mediciones. Y lo que ocurre en la actualidad es que van, te cortan igual y uno tiene que pagar. Y después arreglas el problema. Ustedes saben que cuando uno ingresa el dinero ya es difícil que te lo vuelvan a devolver. Mediante este proyecto de alivios financieros no nos van a cortar la luz a quienes de pronto se les tomó mal la lectura. Va a seguir teniendo la energía eléctrica y luego se resolverá el problema ya en la parte técnica con las acciones administrativas correspondientes. Por eso el Partido Social Cristiano y Aliados ha decidido en su conjunto y en su bloque apoyar este proyecto de alivios financieros. Muchas gracias compañera Presidenta.